Por ti un poco como tú Perdon, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra excepción Tanto que te dado este campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú De la moral hoy hay un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botas por donde me ven Aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Traigo las choris fumando Mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu historia te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felón Toda chula que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga le andaba arrimándole cuando era de mi ganado Báilale, mueve, le zumba, le grábale, pósale con el culito parado Bien trabajado, no he superado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bicho, bicho, barando nalga, y parando chichi Baila bien bicho, bicho, tomando molly con agua fitzi Y ella bien bicho, bicho, barando nalga, y parando chichi Baila bien bicho, bicho, bicho tomando molly con agua fitzi Todas las chorichorris, andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las shorties, shorties Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pex Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resista cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Vila que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas engatusador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Toda la chori, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Toda la chori, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Cuando me duele el alma Cuando me desvindiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¡Oh! 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 ¡Oh!